Hola, somos un grupo de Primero de CSEA, yo soy Mario, yo Aarón, yo Santiago, yo Araceli y vamos a hablar sobre el entrenamiento de fuerza. Hoy voy a hablar sobre los ejercicios de fuerza. Esta es una cualidad que puede afectar positivamente a la eficiencia energética y la capacidad y potencia en aeróbico. Siempre se ha considerado que tener más fuerza nos permite tener un mayor margen respecto a lo que requiere un deporte de resistencia. Esta figura ha explicado como si un deportista mejorase su fuerza máxima. La fuerza máxima va desde la línea roja hasta unos niveles de la línea verde y es el porciento de la fuerza máxima como si ese deportista hiciese una zancada corriendo y pasa automáticamente a ser menor, por lo que el porciento relativo disminuye y esto quiere decir que hay menos riesgo de lesión y mayor eficacia. El entrenamiento de fuerza tiene que ser específico con el deporte que realicemos. Eligiremos los ejercicios según en qué parte de la temporada nos encontremos. La fuerza no se considera un determinante del rendimiento, pero sí un posible limitante del mismo. Ahora os voy a explicar un pequeño esquema sobre la fuerza. La fuerza es igual a resistencia más velocidad. La fuerza deriva de la velocidad. La flexibilidad y la coordinación son capacidades físicas facilitadoras. Las dominadas es un ejercicio de fuerza donde principalmente se entrenan los aranchos, el pectoral mayor y menor, los romboides, el trapecio y los vices. Las sentadillas es un ejercicio básico de fuerza que entrena los músculos, los muslos, la cadera y los glúteos. La plancha es un ejercicio de fuerza que fortalece el recto abdominal, los oblicuos internos y los oblicuos externos. La flexibilidad es un ejercicio de fuerza donde se entrenan el pecho, el hombro, la parte superior y media de la espalda, el tríceps y el serrato anterior y el subclavío. Esperemos que os haya gustado el vídeo y que os haya servido.